Perdón, chicos, alguien se me cortó. ¿Todavía no llega la persona que iba a hablar? Ah, yo, profe. Ah, ok. Dime, Vane. Es que decía que si aquí también podrían entrar como cupones o algo así al descuento. Sí, si vas a usar cupones de descuento. Por ejemplo, en la primera compra. ¿Cuánto te van a generar de ingresos? Ah, ok. No cuántos cupones vas a dar, sino cuánto. Esa estrategia en específico. ¿Cuánto te va a arredituar? ¿Cuánto ingreso vas a meter? Ahora son los ingresos brutos, no son utilidades. ¿Ok? Gracias, profe. Va. Muy bien, chicos. Pues, entonces, yo creo que aquí le dejamos. Y en la próxima sesión vamos a hablar igual de las unidades de la economía. Por ahí un concepto importante, pues, es el valor de tiempo de vida para un cliente. Mientras mayor sea, este valor, pues, es mejor. Porque quiere decir que te va a estar comprando una y otra y otra y otra vez. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es extender este tiempo de vida de nuestro producto. ¿Va? Bueno, no el tiempo de vida del producto, sino del valor del producto. ¿Va? Y esto lo puedes extender, por ejemplo, si estás vendiendo tu dispensador de alimentos, pues, ¿cómo vas a extender el valor para que, aunque el producto se acabe, el producto se descomponga, pues, el cliente siga siendo tu cliente? ¿Va? Si vendes jabones, ¿cómo le vas a hacer para que, pues, sigas vendiendo los jabones? ¿De acuerdo? Pero eso lo revisamos en nuestra próxima sesión. ¿Vale? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Muy bien, chicos. Pues, entonces, creo que ya nada más me resta decirles que tengan...